La batalla, todas escuelas, todas malas, cambias o te cambias, la familia es primero, no esperas que te decaigas Recibido tanto vuelve, pero el níbulo me tumba, voy a pelear, se me rompió hasta que mi cuerpo se en la tumba Ya fueron tantos días, tanto humo y tanta espuma, porque con movidas solo hay unas Fuerte aplauso para el exponente, el ex-brand Exponente local de aquí de Pesquería, me complace presentarles al siguiente peleador En la esquina azul, representando a Team Pony, el ex-Ángel Castillo Un fuerte aplauso para el siguiente exponente Bien, bien, bien Ahora sí, dice así Hoy es listo por el piso, el ego de los enemigos Hoy es listo que aviso como todos hay solitos Porque la hipocresía me enseñó la desconfianza Y el que antes sufría, hoy resalta en la balanza Dejen de ser la que flota en el retrete Busquen su propia celda, dejen que se divierte El que se ha parado, solo parado se queda Y el destino que le queda es rodearse de mil quejas Seré el que les demuestre Un fuerte aplauso para mí Y el destino que se ha parado, solo parado, solo parado Y el destino que se ha parado, solo parado, solo parado Y el destino que se ha parado, solo parado, solo parado, solo parado